¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a meter la cuerda a nuestra mochila Como pueden ver la luna como les había dicho aquí va sus fases Y pues ya ya está, así no se diría Y pues vámonos rápido a buscar que más hay Antes de que obscurezca Como les había dicho vamos a hacer nada más dos noches por capítulo se podría decir Y pues bueno vamos a ver que más hay Vamos a recolectar comida también de lo que estamos aquí Vamos a ver donde no hemos ido Pues no hemos ido por allá, vámonos hacia esta dirección Ya que no hemos ido por allá Como pueden ver el mapa es muy grande Pero lo bueno que tenemos el mapa y así no nos perdemos Vamos a ponerle unas fracas Vamos a seguir viendo que más hay Perfecto Unas ramitas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Un poco de hierba Vamos acá Vamos acá a ver que más hay Pues ya hemos aguantado bastante Podemos ver aquí que es eso Es un cerdo Esto se podría decir que es su casa ¿Qué es esto? No sé qué tal si recogemos el anillo y nos atacan Es como para hacer un ritual esto, no sé, esto es el pantano Aquí es muy peligroso, he escuchado que salen monstruos Pues no hay que acercarnos mucho ya que no tenemos bastante sangre Y pues vamos a ver si podemos tumbar la casa del cerdo Con la cuerda Vamos a poder ver si la agarra Nada más solo la suelta No, pues no No sé cómo usarla Y ahí hay otra Ha salido otra araña Como podemos ver si están peleando entre ellos Vamos a ver si las mata para recolectar Lo que nos dan Podemos ver aquí hay más aldeas de cerdos Pero pues no hay que molestarnos nosotros ya que Como pueden ver son muy peligrosos Y pues vamos a recolectar lo que les dieron, ¿no? Así es una forma muy fácil Hijos Se comieron la carne Ya no nos dejaron nada pero pues Ya conseguimos aunque sea un poco más de telaraña, ¿no? Vamos a buscar más ¿Qué más hay? Una cabeza Al parecer estos cerdos son muy peligrosos No hay que molestarlos Vamos por acá A ver qué más hay Pues hacia el pantano no nos podemos meter ya que Existen esos monstruos y Pues está muy peligrosos Vamos a seguir recolectando Aquí ya es otro bioma Aquí ya es otra vez como pradera, no sé Lo que necesitamos más son estas ramas De que son muy útiles para crear las armas Ya regresamos al campamento Y después Vamos a ver qué más Vamos a ver dónde están las trampas Las trampas que dejamos Aquí está el agujero del 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 gusano Acá está la La casa de los cerdos Pues bueno, vamos otra vez por allá Ahí va a ser una pala Para poderme traer las demás cosas Vamos a ver qué más Aquí la herramienta Una pala Necesitamos también un pico Pues con eso creo que Que es más que suficiente Vamos a Les voy a mostrar qué tal está la pala Como pueden ver Podemos recoger los retoños Podemos sacarlos Recogerlos Bueno, vamos a Quedarnos aquí Que prácticamente ya acabamos Con estas dos noches Pues bueno, vamos a ver Qué podemos hacer en este poco tiempo ¿No? Aquí nos queda Prácticamente podemos sacar todo con Con la pala Vean Llevárnoslos Pues bueno, vamos a ver Si podemos Hacer la trampa para aves Que también nos serviría mucho Para Para el alimento Trampa para aves Nos falta una telaraña Pues ahorita tendríamos que ir a matar Esas arañas Y que nos ayuden los cerdos A matarlas ¿No? Pero eso ya será en la próxima Ya que Ya acabó esta Esta vez Estos días Estos dos noches Que Como dije Íbamos a Hacer la serie por dos noches Y pues esta vez Y pues esta vez Si tenemos antorcha Para ir a A ver en En la noche Si conseguimos algo de comida Y pues bueno Vamos a Seguir esperando A que se oscurezca bien Para poder ir ¿No? Entonces vamos a sacar esto Es por esto Que No sirve de combustible Antes de que oscurezca Oh vean Aquí hay una casa de cerdos Cerca de la casa Del campamento Que diga Y pues bueno Vámonos rápido Que ya está oscureciendo Vámonos 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 Fuera de sus Madrigueras Veamos No pues al parecer No tenemos buena suerte Esta vez Todos los Dos conejos Se Se metieron A sus madrigueras Y pues no No se ve nada Nada de animales Vamos por acá A ver si Ahí hay unas Pocas de luciérnagas Pues no No hay nada Es ok Hay bastantes Madrigueras Por aquí No hemos Encontrado nada Y pues vámonos De regreso Ya que Ya se nos está acabando Pero pues no Ya se hizo De día Aquí hay una Pero pues No hay nada No hemos atrapado Nada Corre 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 Eso Como podemos ver Ya está Nos ha salido Barba También nos las podemos Afeitar Eso lo haremos En el siguiente Capítulo De esta serie Y pues nada Amigos Esto es todo Espero les haya gustado Este nuevo Capítulo Y pues nada Y pues Adiós Capítulo